Este programa llega en nombre de Tater Red. Te da más, te cuesta menos. Saludos y bendiciones, bienvenidos nuevamente con nosotros acá en este podcast con Lester Noriega. Hoy vamos a tener un podcast interesante, tenemos un invitado interesante, tenemos a Leonard con nosotros, comediante. Bienvenido Leonard. Gracias por la invitación, de verdad agradecido por estar acá en este momento. Primeramente darle las gracias a Dios por permitirnos acá compartir a ti y por supuesto a mi amigo Juancho. Puede la risa salvar el mundo. Ese es el tema que vamos a tener en el día de hoy. Como les mencionaba, está Leonard Herrera con nosotros, comediante. Queremos invitarles desde antes a visitar nuestras redes sociales, arroba LuzTV7 en nuestra cuenta de Facebook, en nuestra cuenta de Instagram y en nuestra cuenta de YouTube. LuzTV Internacional en nuestra cuenta de TikTok. Y ustedes pueden también disfrutar de las redes sociales, del contenido que tiene nuestro amigo Leonard, arroba Hermalayo Show. Así usted lo puede conseguir y disfrutar de todo su contenido. Es un comediante y hoy vamos a tratar estos temas. Puede la risa salvar al mundo. Pero antes de profundizar en esto, ¿por qué el malayo? Tú sabes que cuando yo no soy de acá, soy de Coro y cuando yo llego acá a Guanare, traía esto como pegado porque tenía unos compañeros que eran maracuchos y utilizaban mucho la palabra malayo, malayo, malayo. Entonces yo traía esto pegado y aquí lo utilizaba para todo. Decía malayo, malayo, malayo. Y la gente me dijo, ese es tu nombre. Vení malayo. Vení malayo. Y me pusieron el nombre de malayo. Me quedé malayo. Vení malayo y acá lo tenemos en LuzTV Internacional. Ahora, ¿por qué malayo? Bueno, y también otra cosa particular es por un dicho que siempre malaya, malaya. Y lo cierto del caso es que me pusieron malayo, me quedé malayo y me siento súper cómodo con ese pseudónimo. Entre tantas cosas que hay que hacer, que se puede hacer en esta tierra, ¿por qué comediante? Hay algo bastante particular. Yo llegué a la comedia por la oratoria. Yo soy instructor de oratoria. Pertenezco al Instituto Arete de Formación en Oratoria, IAFO. Y dentro de todo, hicieron una invitación a Mr. Tinaquillo, un comediante extraordinario venezolano. Hicieron una formación. Yo me inscribí. Toqué. Tocó presentar y desde entonces no he parado, gracias a Dios. Pero siempre tuve esa particularidad con el humor. Siempre trato de ver la vida desde esa perspectiva. Bueno, tú que trabajas en ese mundo entre la comedia y el chiste, ¿será lo mismo o son diferentes? No, yo particularmente creo que la comedia y el humor no son lo mismo. Tienen que ir de la mano, pero no son lo mismo. La comedia es un género artístico que básicamente lo que busca es provocar la risa. Y se expresa de varias formas. Pueden ser películas, pueden ser series, pueden ser obras de trato, etc. Mientras que el humor es una cualidad que puede estar en cualquier contexto. Es decir, lo explico. Una persona puede ser, tener mucho humor, ser muy gracioso simplemente porque bebe agua de esta manera, hace esto de esta manera. El típico tío que todos tenemos. Que ha hecho un chiste, cuenta algo y todo el mundo se ríe. Eso es humor. El que no puede faltar en una fiesta. No puede faltar y en una familia siempre. Yo siempre he dicho que son cosas que van de la mano, pero la comedia es como que más técnico. Tienes que estudiar, tiene parámetros, tiene este tipo de cosas. Mientras que los humoristas, aunque también cuando se dan cuenta que tienen esta capacidad, evidentemente buscan a estudiar esto. Yo siempre he dicho que el humor es una cualidad inherente de la persona. ¿Y el humor está basado en esos chistes de doble sentido? No necesariamente, porque a veces los chistes de doble sentido suelen ser, yo siempre he dicho que lo importante es el contexto donde te encuentras. Si te encuentras en un sitio donde el doble sentido es bienvenido, hazlo. Pero siempre hay que estar como que, cuidado, ubicado donde estamos para hacer este tipo de chistes. Porque hay gente que se confunde, que creen que si no dicen ese chiste de doble sentido, no son cómicos, no van a alegrar el ambiente. Yo creo que se dejan ir por lo fácil, con todo respeto. Cada quien tiene su estilo, pero lo más fácil en la comedia es irse por esto, por las cosas que no se deben decir. Yo creo que cuando tú eres un profesional y sabes lo que quieres, tú te vas por tu línea. En mi caso, yo siempre lo he dicho, no tengo tabú para decirlo. Yo trato de educar desde la comedia. ¿Y es allí donde el humor es totalmente diferente a eso? Es diferente y yo creo que siempre un comediante debe tener esa chispa del humor para que encaje todo. ¿Y la diferencia entre el humor y la comedia? El humor y la comedia, como te digo, la comedia es un género artístico donde lo que busca es provocar la risa. Y el humor es una cualidad. Básicamente hay personas que tienen esa capacidad inherente de cualquier cosa, sacan un chiste. No necesariamente tienen que tener un guión, no necesariamente tienen que tener una regla de tres, no necesariamente tienen que tener un inicio, desarrollo y fin. Simplemente hacen el chiste, tú lo vas y te ríes. Sí. Es lo que comentaba hace un momento, ese tío que nunca puede faltar en una fiesta. Exactamente. Hay gente que tiene buen humor, hay gente que su sola presencia cambia el ambiente, ya uno está esperando lo que va a decir o lo que va a decir. Incluso él mira para un lado y todo el mundo mira. Para ver qué es lo que va a hacer. Para ver qué es lo que va a hacer. Pero así como hay buen humor, hay un mal humor. Hay gente que tiene ese mal humor. Pero yo creo que el mal humor tiene que ver más con actitud, tiene que ver más con personalidad. Ahora, otra cosa es que sea un mal comediante o un mal humorista. Ya eso es otra cosa. Sí, porque hay gente que llega a los sitios y como que todo el mundo está alegre, pero llegó fulano. Sí, esos son los que yo llamo los rompegrupos. Así como cambia el ambiente para bueno, cuando llega el humorista, el que es cómico, el amigo saboteador, el tío humorista. Cuando llega esa persona con ese mal ambiente, con ese mal ánimo, con aquella cara de que nada le causa risa. Y siempre es necesario en ese grupo, porque de cierta manera, esa persona que llega como que a romper el grupo, siempre es necesario el que echa el chiste, el del humor, el de la buena vibra, para que se equilibre, porque de eso se trata la vida. Hay cosas buenas y cosas malas. Bueno, y la Biblia nos dice que la risa hermosea el rostro. Tiene que ver con ese buen humor. Oye, pero ¿por qué te ríes, dale? Tú sabes que un tío me dio un consejo. Me dijo, hijo, usted es feo. Tiene dos opciones. Usted tiene que hablar y tiene que ser chistoso, porque si no, nunca se va a casar. Yo me he casado dos veces. Funcionó. De tanto reírte, de tanto hablar. No, lo importante en este caso es hablar con una persona. Yo siempre he dicho que lo importante es hablar y hablar y hablar para que ella se olvide que tú eres feo. Entretenerla para que se le olvide que tú eres feo. Ya cuando se dé cuenta, se dé cuenta muy tarde. Ya, pues ya qué más. Ya se ha encariñado contigo. Bueno, Proverbios 15.13 dice, El corazón alegre hermosea el rostro, pero el dolor del corazón abate el espíritu. Hay gente que sí, tienen ese buen humor, y como lo dice, como lo dijo tu tío, puede ser muy feo, pero como siempre está sonriente, siempre está alegre, tiene lo que nosotros le decimos, tiene una gracia especial. Exacto, yo siempre tengo una rutina que hablo sobre eso, casualmente sobre lo feo, y digo que bueno, que lo importante es eso, que tú llegues al sitio con tu cara, tu feito, chocadito como está, pero lo importante es que aportes alegría. Que bonito es cuando llega una persona, y aunque sea con un chiste, un comentario, alegra. Triste es cuando llega la persona, y con un solo comentario, acaba la sonrisa de todo el mundo. No, no, no. Y para agregar un poquito a lo que estabas diciendo, que bueno, gracias a Dios, que las mujeres se enamoran por el oído, y no por los ojos. Sí, muy importante. Nosotros los hombres por los ojos, pero las mujeres por el oído. Ahí tenemos ventaja, ahí tenemos ventaja, y lo importante es eso, atacar, hablar, hablar, ese es el consejo que yo le doy a todos los feos, que nos están viendo, hablen, 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 hasta que a ellas se le olvide, que usted es feo. Tenemos dos tipos de humor, Malayo, tenemos los tipos de humor, el humor negro, el humor blanco, el humor rojo, azul, verde, ¿cómo podemos, o la gente, la gente no sabe que hay esos tipos de humor, pero podemos nosotros diferenciarlos? Yo creo que, y volvemos a lo mismo, yo creo que todo depende del contexto, ¿ok? Yo como comediante, me debo a un público, y el público, si está allí, es porque le interesa, o está interesado en lo que yo voy a brindar. Cuando hacemos nuestro show de comedia, y esto es muy importante, nosotros siempre preparamos a las personas, les decimos que podemos, vamos a tocar temas que son delicados, que son temas que quizás a mucha gente le va a incomodar, pero que entiendan que lo hacemos desde el humor, que queremos regalar un momento distinto, un momento placentero, y le hacemos la salvedad, que el hecho de que yo sea comediante, no me da licencia para yo atacarte. Entonces, digamos que, y yo tengo que tener la salvedad, o tengo que tener la astucia, para entender que hay chistes, y hay lugares. Aquí puedo hacer este chiste, aquí no lo puedo hacer. Independientemente, esa es mi opinión, hay comediantes que se paran, y lanzan su ráfaga, y se les respeta. Yo siempre he dicho, pero uno también tiene que tener ese tacto, ese feedback con el público, me estoy metiendo por aquí, el público... Eso es lo que es el humor, en base a la conciencia. Exacto, hay que ser muy conscientes de lo que estás haciendo, yo siempre he dicho que, en cualquier escenario, vayas a hacer lo que vayas a hacer, lo importante es tener intención, conciencia y dominio. Tú tienes que estar allí, tienes que leer a tu público. Tú tienes que leer, tienes que saber, por aquí van las cosas, son niños, son jóvenes, imagínate que tú vayas a un show, y sean puros muchachos de 16, 18 años, y vayas a hacer un chiste de la Macarena. Dale tu cuerpo a alegría a Macarena, no van a entender. Entonces, el humorista tiene esa responsabilidad, adaptarse al sitio donde está, y entender que, pues, hay personas que le va a gustar, hay otros que no, porque el humor es subjetivo. Sí, tiene que también tener un buen manejo, de esos tipos de humor, porque no le vas a llegar a los muchachos de 16 años, con un humor rojo. Exactamente. Un humor verde, no se le puede llegar, porque le estaría dañando, el conocimiento, la conciencia. Sobre todo, el humor negro, y ahorita, como para nadie es un secreto, y ahorita, pues, hay que tratar de llevarse, lo más sereno posible, para evitar hacer daño, o caer en mar, porque, pues, de eso se trata. Lo importante no es andar por la vida, cometiendo, como yo digo, sincericidios, sin tener ningún tipo, ¿para qué? En este caso, lo importante, si estamos allí, para pasar un rato chévere, para que la gente disfrute, bueno, vamos a darle ese momento, y entendiendo que hay humor, como es el humor negro, es un humor un poquito fuerte, el verde, entonces, tú tratas de hacer lo mismo. En mi caso, yo utilizo mucho el diarismo, es mi estilo, pero, de todo toca. Bueno, nosotros vamos a ir a la calle, producción salió a la calle, con esta pregunta interesante, ¿el humor puede ser usado, como herramienta, de transformación social? Vamos a ver, qué nos respondieron. Claro que sí puede ser, un medio de transformación social, y más en este tiempo, que necesitamos ser transformados, ¿verdad? A través del humor. Sabemos que nuestro cuerpo, necesita de ese humor, de esa hormona, para que podamos transmitir, ese amor, que Dios nos ha dado, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado, este, amor, nos ha dado valentía, ¿verdad? Y Él cambió nuestro lamento, en gozo. Este, porque cuando te tomas las cosas con humor, pueden suceder grandes cosas, puedes obtener grandes beneficios, y tener un poquito más de conocimiento, y llevar cada situación, con una mejor actitud. Por supuesto que sí, y es que incluso, hay un comediante que dice, que el humor es algo muy serio, entonces, sí se puede utilizar la comedia, como una manera, de incentivar a las personas, como herramienta para el aprendizaje, o sea, causar algo positivo en las personas, totalmente de acuerdo con eso, lo que sí, lo que pasa es que muchas veces, se piensa que el humor, es solamente para hacer reír, pero ustedes, amigos y amigas, no se imaginan, lo que hay detrás del humor. Mucha preparación, personas responsables, que se han entrenado, que se han capacitado, para poder sacarnos una sonrisa, y definitivamente, vuelvo y recalco, claro que sí, el humor se puede utilizar, como una estrategia para enseñar. Ustedes también pueden dejarnos, sus comentarios, en nuestras redes sociales, arroba LuzTV7, en nuestra cuenta de YouTube, de Instagram, y de Facebook, LuzTV Internacional, en nuestra cuenta de TikTok. Vamos a un corte, y ya regresamos. Alimenta tu fe, y fortalece tu relación con Dios, a través de la Escuela Dominical, con el Director Nacional, de la Obra Evangelica, Luz del Mundo en Venezuela, Pastor Alexander Cabrera, cada domingo, a las 11 de la mañana, por LuzTV Internacional. Grandes Historias, más bendición. LuzTV7, búscanos en tu teléfono móvil, en tu tablet, en tu computadora, las 24 horas del día, durante todo el año, trayéndote bendición. No nos dejes, no te dejamos, donde quiera que vayas, nos encuentras en el camino, en cualquier país del mundo, estamos en los cinco continentes, estamos contigo, donde quiera que vayas, ubícanos en YouTube, LuzTV7. Conoce la verdad, desde la comodidad de tu casa, con Enrique López Alfonso, presentar una serie de propuestas, por LuzTV Noticias, de lunes a viernes, a las 7 de la noche, y a las 7 de la mañana, por LuzTV Internacional. Más información, más bendición. La señal que bendice a la familia, ahora se encuentra en Socopo de Varinas, gracias a Servitable, en el canal 85, ya la bendición, está en casa. Socopo de Varinas, y LuzTV, ahora somos, más bendición. Y aquí estamos con ustedes, nuevamente en este podcast, seguimos con este tema, ¿Puede la risa salvar al mundo? Recuerde visitar nuestras redes sociales, dale like, seguirnos, arroba LuzTV7, en nuestra cuenta de YouTube, de Instagram, y de Facebook, y LuzTV Internacional, en nuestra cuenta de TikTok. Con nosotros, pues todavía continúa aquí, Hermalayo. Hermalayo Show, en sus redes sociales, para que disfruten su contenido. Teníamos unas preguntas interesantes, que si el humor puede ser utilizado, como herramienta, para salvar al mundo. Claro que sí, y me gustó mucho la respuesta, desde en la calle, extraordinario, lo felicito por ese tipo, por ese segmento. Habla de lo importante, que es la risa para la salud. Hay muchos estudios, que revelan que sí, sobre todo en el sistema nervioso, ya que hace que la risa, libera estas endorfinas, que son neurotransmisores, que están asociadas, con lo que es la felicidad, con el bienestar. Esto hace que nuestra, la ansiedad, las personas que sufren de ansiedad, merme un poco la ansiedad, y obviamente, esto funciona para bien. En este caso, muy bueno, me gustó mucho, la respuesta de la amiga. Bueno, hubo un comediante, que en una de sus conferencias, dice, que nosotros, los que hemos pasado, por la escuela, el ICEL, la universidad, que recordamos a dos tipos, de profesores. Aquel que era bravo, bravo, apretado, apretado, y aquel que era cómico, cómico, pero que de todo, sacaba humor, y nos hacía reír, y eso. Él dice, que él recuerda mucho, un profesor que, en artes plásticas, le decía, el trazado debe ser suave, pero con una cara, de que si tú no lo hacías, suave, tepochado. Y había otro, que no, que nada más lo miraba, y te decía reír, y aprendía. Entonces, el humor sí sirve para educar. Claro que sí, el humor es una pieza fundamental, o es clave en la educación. Si tú te pones, a ver, ¿cómo aprendemos? Cuando estamos niños, ¿cómo aprendemos a comer? ¿Cómo aprendemos a cantar? Desde el humor. Tú cuando estás niño, no te hablan, no, tú aprendes de las canciones, desde la risa, tu mamá lo primero es que te habla chiquito, ese es el primer recuerdo, lo primero, la primera comunicación que tiene un ser humano, es la mamá hablándole chiquito, hablando de los carritos, entonces, el humor, la buena vibra, todo lo que tiene que ver la risa, claro que sí funciona, y es necesario para salvar el mundo, como dice. Leonard, tú que estás metido en ese mundo, conoces esos tipos de comediantes, podemos decírselos a la audiencia, tantos tipos de comediantes que hay. Yo te puedo decir algo, para mí personalmente, tengo la triada de comediantes venezolanos, para mí. Obviamente tiene que estar Laureano Márquez, Emilio Lovera y el Conde del Guacharo, cada uno en su estilo particular. Ahorita de la nueva camada, definitivamente uno de los comediantes más espectaculares, es George Harry, creo que es el mejor comediante latinoamericano, pero por mucho. Y George Harry usa mucho lo que es la comedia del diarismo, es decir, parece un periódico cómico, es lo que hace agarrar cosas del día a día, del hoy, y te le da su perspectiva, le da su tono, y definitivamente escuchar, ver un show de Joe Harry, eso es una, bueno, espectacular, en lo personal me encanta. ¿Saben que yo conozco gente, que de repente dicen, ese chiste sí fue malo, pero igual se ríen? ¡Ah! Bendito sean esa gente, esa es la gente que yo necesito en los shows. ¿Pueden haber chistes malos? Sí, y hay comediantes que se especializan en chistes malos, tristemente no recuerdo ahorita el comediante, creo que es colombiano, y él se para en, creo que se llama, Sábado Feliz, creo que se llama, y él se para en echar chistes malos, y la gente no para de reírse de los chistes malos, eso es un emprendimiento, porque se supone que un comediante, tiene que tener chistes buenos, él no, él tiene chistes malos, y es bueno haciendo lo que hace, mira, bueno, tú sabes que, en este mundo, del cristianismo, en que seguimos al Señor, muchas veces se nos presenta a un Señor serio, un Dios, que está esperando que tú peque con la vara en la mano, y ya te va a dar tu fuetazo, porque fallaste, y mira lo que dice la Biblia en Job, capítulo 8, verso 21, aún llenará tu boca de risa, y tus labios de júbilo, júbilo es alegría, o sea, nuestro Dios, es un Dios alegre, si dice que llenará nuestra boca de risa, es que hará cosas, que hará que nosotros nos alegremos, porque si la risa hermosa el rostro, yo creo que a él le gusta ver a su creación hermosa, y nuestros labios de júbilo, para salir un poco nosotros de ese concepto, de que no podemos reírnos, incluso yo estuve en una congregación, que uno tenía que estar, derechito, si tú llegabas a mirar así para un lado, epa, ¿qué estás mirando? si tú te reías, eh, aquí te ves algo serio, oye mano, es terrible, vivir un evangelio así, es fuerte, pero vivir un evangelio desde la alegría, desde la risa, es más suave, y es lo que estamos hablando, en este podcast, porque la risa puede cambiar el mundo, claro que sí, estoy convencido de esto, yo siempre he dicho, que si la historia del mundo, se escribiera, con el mismo lápiz, que escribimos comedia, todos fuéramos felices, aunque como siempre he dicho, siempre es necesario, el equilibrio, no siempre podemos andar con una risa, y eso pasa mucho, la gente cree, que porque uno es comediante, uno siempre va a estar riéndose, uno también tiene sus problemas, uno también pasa por cosas, en estos días te comento, para que veas, eso es prejuicio, también hay sobre los comediantes, publiqué, murió un amigo, imagínate algo tan delicado, y puse en el estado, unas palabras, y me llama otra amiga, ¿eso es en serio, o es comedia? Ya va, yo le respondí, ya va, primero y principal, no es comedia, o sea, si yo estoy poniendo, que se murió una persona, que se murió, que no se ha muerto, perdón, y a eso no es comedia, y a eso será una broma de mal gusto, un irrespeto, una irresponsabilidad, pero comedia no es, entonces a veces nosotros tenemos ese prejuicio, con los comediantes, que creen que uno tiene que andar siempre, caminando por la calle, ahí trae algo mal hay, algo viene con el camino, sino que, ay bueno, esto está aburrido, ahí viene mal hay, ese va a poner todo bueno, que sí, de repente sí, pero hay momentos en que tú también, se te fue el gas, te cortaron la luz, qué sé yo, hay momentos, y eso también hay que entenderlo, y hay que entender que esto es un trabajo, a veces no, la gente cree que la comedia no es un trabajo, como dice el amigo de la pregunta, nosotros nos preparamos, el comediante tiene que estudiar, el comediante tiene que saber, estar en un escenario, no es fácil, tienes que tener herramientas, tienes que haber estudiado, entonces definitivamente, es muy bonito, que te vean, y que vean y se rían y esto, pero que la gente también entienda, que esto es un trabajo, y que hay una responsabilidad, y es una buena arma, como para romper el hielo, el humor, claro que sí, mi profesor Francisco Torrealba, siempre dice, lo leyó, que el ser humano, es el único animal, que muestra los dientes, para agradar, qué bonito es cuando tú llegas a un sitio, y te muestran una sonrisa, yo siempre he dicho, que cuando tú vas a San Cristóbal, y te metes a uno de esos mercados, así usted no vaya a comprarlo, usted compra, porque esas mujeres, empiezan con esa sonrisota, a tratarte bonito, pase por aquí, con su acento muy particular, y eso es bonito, lo que tú necesitas, cuando llegas a un negocio, es que te traten con aquella sonrisa, que te traten bien, que te traten bonito, y eso es necesario, bueno, rompe el hielo, sirve para educar, también son armas, que tiene el humor, que rompe el hielo, educa, es didáctico, claro que sí, es importante, yo creo que es necesario, ese ingrediente, en el día a día, es necesario el humor, para todo, independientemente, que sea profesional, de comedia, no, el humor es necesario, para llevarla bien, hay una frase, que a mí me encanta, que dice, no te tomes la vida, tan en serio, no vas a salir vivo de ella, el humor es subjetivo, el comediante debe saberlo, y el público también, si, es subjetivo, porque quizás, lo que, yo hago un chiste, o hago una rutina, y tú te encantas, y te ríes, te ríes, pero quizás, la amiga no le gusta, y yo vuelvo mañana, y el mismo chiste, cuento lo mismo, y hoy no te gustó, entonces, va a depender, de muchos factores, va a depender, pero el factor, más importante, es que tú decidas ser feliz, que tú decidas disfrutar, independientemente, que vayas a un show de comedia, independientemente, que vayas a una clase, así tengas un semáforo, a plena, doce y mediodía, lo importante, es que la decisión, sea tuya, yo vine acá, yo voy a ser feliz, yo me voy a divertir, mira, en nuestra organización, nosotros tenemos, gran cantidad de predicadores, y aquí en Guanare, tenemos uno, que, él predica, pero también es humorista, yo no sé si él lo sabe, si, yo creo que debe saberlo, porque él nada más se para, en el altar se para, y mira para un lado, y ya todo el mundo se ríe, tiene ese don, maravilloso, maravilloso don, y la gente le invita a predicar, no tanto, por el gran conocimiento, de la Biblia, sino porque como que, trae un bálsamo, trae una alegría a la iglesia, porque te digo algo, sinceramente, yo lo he escuchado predicar, y tiene sus tres, cuatro predicaciones, de toda la vida, pero nada más se levanta, te suelta dos, tres chistecitos, y muchachos, tú te vas de ese culto, y tú sabes que esas personas, las personas que hacen ese tipo de cosas, tienen algo particular, y es que ellos, te pueden caer a palo, pero como lo hacen, con humor, con la sonrisa, te cuerearon, como se dice, te dieron tu paliza, pero lo hicieron de manera sutil, digamos que, como decía mi abuelo, puño de hierro, con guante de seda, yo no sé, yo no sé por qué la gente, tiende a decir, que los venezolanos, no somos serios, no somos, lo que pasa, que yo creo, que el humor, está en nuestro ADN, viene ya desde que nací, yo creo que eso ya viene inherente, prácticamente en nuestro ser, eso viene, viene en nuestro ADN, tiene que estar allí, porque definitivamente, nosotros tomamos las cosas, a veces hasta de las situaciones, más fuertes, de las situaciones, más precarias, nosotros siempre, buscamos el lado positivo, siempre buscamos la risa, nos reímos de nuestra propia tragedia, exactamente, entonces, sale la mamá, se sale llamada al trabajo, viene de regreso, la roban, le dan una golpiza, y entonces vamos, metemos la denuncia, y cuando viene, le empezamos a sabotear, mira, se te corrió el maquillaje, exacto, es nuestro gentilicio, yo creo que es parte de nosotros, y repito, lo he dicho como 10 veces, pero creo que está en nuestro ADN, el venezolano, le gusta ser feliz, le gusta disfrutar, le gusta ser positivo, le gusta sacar las cosas buenas, donde quizás la gente ve oscuridad, el venezolano, siempre va a ver la claridad, ahora una pregunta seria, puede el humor salvar al mundo, claro que si, tú te imaginas, un mundo sin sonrisa, sin risa, sin reír, sin momentos de diversión, sería fatal, no me lo imagino, yo creo que es necesario, yo no pudiera vivir ahí, exactamente, imagínate lo trágico que sería, y para nosotros más, los venezolanos, eso te digo, yo no pudiera vivir ahí, nosotros necesitamos, es nuestra vitamina, es nuestra gasolina, es nuestro combustible, nosotros necesitamos reírnos, divertirnos, disfrutar de todo, y eso es lo que nos hace diferentes, gracias Malayo, por tu compañía, por todo lo que compartiste con nosotros, y bueno, sin reír, no podemos, no podemos estar en esta tierra, la risa, es una herramienta, que puede salvar, este mundo, nuestras redes sociales, arroba luz tv 7, síganos, denle like, a nuestro programa, será, hasta la próxima, bendiciones y éxitos, y síganos, o muchas, por esto, Este programa llega en nombre de Telerred Te da más Te cuesta menos Te cuesta menos